¡Suscríbete al canal! 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 A la recta final de Goffre Impar, es la octava competencia de la tarde, domina American Prince, ataca Loddington por la parte externa, colabora y sigue buscando el pase por la parte externa que lo consigue ahora, domina American Prince, colabora y por la parte externa, colabora y solamente necesitaba el pase, está sobrado de lote este caballo y ganó colabora y en el segundo American Prince, tercero para Loddington, espectacular victoria de Tyler Gafalione. A la recta final de Goffre Impar, es la última competencia de la tarde, Warren Hyde contra Royals Union y trata de colarse el 4 American Diamond, dominando el 11 de la competencia, American Diamond por segunda línea, corre mucho American Diamond con Sages desplaza y se viene a liquidar a la última competencia, JT quedó único esta tarde, ganó American Diamond, segundo Warren Hyde, tercero para Royals Union, cuarto King Alfredo. Y los invitamos mis amigos para mañana viernes 6 de enero, día de hoy, de Reyes cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack para Goldstream Park, Laurel Park, Santanita Park y Golden Gate Fields por aquí, por la señal de YPICA TV.